¿Qué errores no debemos cometer en esta etapa de desescalada? Hola, buenas tardes. Lo más importante yo creo es entender que no estamos fuera de peligro. Hay una cierta sensación como que hemos vencido al virus y digamos que por decirlo así temporalmente puede que sí, pero en realidad el número de contagios que tenemos ahora mismo en la población es el mismo que cuando entramos en el estado de alarma. Por lo tanto, lo que tenemos que evitar es que haya una segunda ola y si se producen estos rebrotes, por lo menos que no sean muy fuertes. Entonces hay que evitar todo el contacto que no sea necesario. En esta misma fase cero que se ha llamado, sobre todo es entender que mucha gente ha estado conviviendo y ni siquiera podía salir a pasear. Ahora se puede o hacer deporte, pero es importante no estar en contacto con otras personas que no han convivido contigo. Porque si no, lo que vas a hacer es permitirle al virus volver a encontrar otra oportunidad de transmitirse. Lo importante es eso, dejar al mínimo posible el número de casos para cuando haya un rebrote podamos seguirlos muy bien a todos ellos. Claro, pero señor Comas, este desconfinamiento tal y como estaba planteado, ¿le parece un acierto? ¿Está bien planteado? Vamos a ver, yo tengo solo una cierta información, quiero decir, yo como epidemiólogo o como biólogo tengo una cierta información de lo que pienso que podría estar bien, pero hay mucha otra información a la que yo no tengo acceso, como por ejemplo la economía, etcétera, etcétera, que es lo que al final a nivel político se tiene que decir, cuál es el compromiso al que se tiene que llegar para tomar diferentes acciones. En cualquier caso, yo lo veo como un planteamiento bastante bueno, en el que igual nos han faltado detalles o han llegado a última hora y que entender también que muchas decisiones se toman a última hora y es difícil desarrollar los detalles de esas decisiones, pero el planteamiento por fases yo lo veo correcto. Claro, pero hablamos de errores. Si estos errores se producen, ¿cuándo, en qué momento aflorarían? Claro, por ejemplo, si ayer se reunieron 50 personas, por poner un ejemplo, no sé si ha pasado o no, 50 personas en algún sitio y se produjeron contactos, eso lo veremos dentro de dos semanas. Por eso, si se han visto las fases de las que estamos hablando, duran 14 días con reevaluación, porque a los 14 días veríamos si se han producido un número significativo nuevos de contactos y por tanto decidir en qué fase si debemos permanecer en la misma o avanzar a nuevas fases. Cuando la gente corre, hace ejercicio, footing, camina rápido, ¿el virus se propaga con mayor rapidez o esto no influye? No, en realidad tenemos un gran problema en general, que es que todavía sabemos muy poco de cuáles son las actividades y cómo en general se propaga el virus. Y esto se está estudiando a gran velocidad por mucha gente. Tenemos que tener en cuenta que es un virus nuevo que empezó prácticamente a fines del año pasado y aquí en Europa llegó hace dos meses. Entonces, conocer la biología del virus cuesta mucho tiempo y es importante para muchas cosas, incluyendo vacunas e incluyendo saber cómo se contagia. Si se respetan las distancias de seguridad y esperando también que las temperaturas, como suele pasar, tengan un cierto impacto sobre la viabilidad del virus, yo creo que no es un gran problema. Pero hay que mantener ciertas distancias de seguridad y no correr en grupos y este tipo de cosas. Por ejemplo, el otoño, aunque ahora mismo está alejado en el tiempo, ¿puede producirse un rebrote cuando bajen las temperaturas, cuando llegue de nuevo el frío? Claro, y cuando empecemos a tener un número de contactos mayores con otras personas, porque claro, ahora venimos de una época en la que estamos en una gran cuarentena, en la que prácticamente hemos visto a muy poca gente. Pero habrá un momento en el que hay que reactivarse primero con estas fases y supongo que a partir de septiembre el país entrará también en esta nueva normalidad, pero en el que el número de contactos ya es mayor. ¿Puede haber rebrotes? Sí, puede haberlos. Estamos esperando al estudio de seroprevalencia que está haciendo el Instituto de Salud Carlos III para ver cuánta gente está infectada. Pero ya a estas alturas y viendo muchos otros países también, tenemos claro que ese porcentaje es todavía muy bajo. Lo que significa es que si hay un 5% infectado, incluso aunque ese 5% tuviera inmunidad, cosa que no lo sabemos, todavía un 95% de personas es susceptible al virus. Por tanto, está claro que la inmunidad no nos va a ayudar. Lo que necesitamos es, hasta que haya una vacuna o hasta que haya una antiviral, es identificar los casos positivos, buscar a sus contactos, buscar los contactos positivos y ponerlos en aislamiento. De tal manera que es la única manera. Para eso necesitamos muchos test, muchas pruebas diagnósticas para identificar a cualquiera que tenga el mínimo síntoma. Y el problema es que muchos van a dar negativo, porque en realidad muchos de los síntomas son tan comunes que pueden ser para cualquier otra cosa, ¿no? Pero identificar al máximo posible y seguir a sus contactos. Y eso en Canarias, ahora mismo, usted lo entenderá, conocerá los datos, es fundamental porque el nivel de contagios es bastante bajo. Hemos sabido contener, de alguna manera, la expansión de la COVID. Sí, de hecho, la situación de Canarias y hay algunas otras comunidades relativamente parecidas, pero en concreto Canarias, por ejemplo, es una situación bastante buena, en la que hubo casos iniciales importados, como ha ocurrido en gran parte de España, ¿no? Pero en realidad después no ha conseguido establecerse, por decirlo así, el virus y mantenerse en una incidencia muy alta. Y ese es el tipo de actuación en el que hay que mantener, hay que mantener la presión sobre eso, identificar los casos, seguir sus contactos, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante los trabajadores de salud pública que están detrás de todo esto. Ustedes, digámoslo así, señor Comas, son como sabuesos que siguen el rastro del virus. ¿Ya conocemos un poquito mejor al enemigo? Sí, nos está costando, porque claro, cuando algo es tan nuevo, imaginaos que tenemos, por ejemplo, cuando se ha hablado de una vacuna, cuando apareció el virus del SIDA, el VIH, también se empezó a hablar de vacunas y 40 años después no tenemos una vacuna. Quiero decir, entender la biología de un microorganismo, de un patógeno o un virus como este es complejo y queremos entenderla lo más rápido posible, a una velocidad que generalmente no es la velocidad de la ciencia. Pero estamos entendiéndola un poquito, por lo menos sabemos, empezamos a entender cómo surgió en un primer momento y ahora empezamos a entender cómo se está transmitiendo y eso lo hace nuestro proyecto y otro tipo de proyectos que están estudiando la epidemiología del virus. Claro, es justo lo que está trabajando usted y su equipo, el equipo que lidera. Le va a preguntar uno de nuestros analistas, Carlos Sosa. Buenas tardes, señor Comas. No hablamos de economía, vamos a hablar de salud. En un hipotético caso de que se levantara el estado de alarma, tal y como pretende algunos de los partidos que tienen que autorizarlo en el Congreso de los Diputados, ¿qué pasaría? Bueno, yo no soy quien para decidir si debe España tener o no un estado de alarma. Lo que yo sí que sé, y todo el mundo creo que es consciente de esto, es que cuanto más posibilidades de contactos tenga el virus, pues más probabilidades es que el virus se establece y se expanda. Eso ocurrió al principio de esta epidemia y es el peligro al que nos vamos a enfrentar hasta que tengamos una vacuna o una antiviral. Las medidas que se tomen, pues eso ya depende de los políticos y yo no soy quien para decir si debe haber un estado de alarma o no. Pero está claro que ahora mismo... Pero refiero a que a las medidas restrictivas de movilidad que se han tomado hasta ahora, si desapareciera, ¿qué pasaría? Lo más probable es que tuviéramos un rebrote, no sabemos cuándo sea ahora o en otoño, pero lo que permitiríamos sobre todo es que el virus se expandiera más porque encontraría más contactos y sobre todo lo que haríamos es que los sistemas sanitarios estuvieran más sobrecargados, ¿vale? Porque tendríamos que empezar a mirar... No es lo mismo seguir la pista a 100 casos que seguir la pista a 1.000 casos. Si cada uno de esos 1.000 casos ha tenido 5 contactos, ya son 5.000 personas a las que tienes que buscar. Si cada uno de los contactos ha tenido contacto con otros 5 casos, son 5 de los 5.000. Y así sucesivamente. De tal manera que es importante tener en mente que los sistemas de sanidad tienen una limitación. Y no es porque sean mejores o peores, es que al final todos tienen una limitación, porque hay una limitación de recursos humanos y de recursos económicos. Entonces, la limitación de estos contactos que ha habido hasta ahora nos ha ayudado mucho a reducir el número de casos y a que ahora nos podamos seguir más fácilmente. No es lo mismo tener 10 casos en la Comunidad Valenciana o en Canarias que tener 2.000. Pues realmente la restricción de movimientos lo que nos permite es reducir ese número de casos.